Bienvenidos a una nueva entrega de Curioseándolo. Hoy nos adentramos en los rincones más oscuros y escalofriantes de la ciencia, donde los misterios de la naturaleza y las criaturas más inquietantes desafían nuestra comprensión. Prepárate para un viaje a través de los fenómenos más aterradores que la naturaleza tiene para ofrecer. ¿Listo para descubrir lo desconocido? ¡Acompáñanos! Desde los enigmáticos hongos que manipulan a sus huéspedes hasta las medusas inmortales, cada uno de estas criaturas revela una faceta aterradora del mundo natural. Pero entre todos, hay uno que se destaca por su misterio y su terror. ¿Te atreves a conocerlo? Acompáñanos mientras exploramos estos enigmas que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida y la naturaleza. ¡Vamos allá! Te presento estos siete fenómenos de la naturaleza, unos fenómenos totalmente aterradores. El misterio de los hongos zombificadores, manipulación y destrucción. Imagina un hongo que, tras infectar a su huésped, controla su comportamiento de manera siniestra. Los hongos del género Ophiocordyceps son maestros en esta macabra danza. Estos organismos no solo invaden a sus víctimas, sino que manipulan sus acciones para garantizar su propio ciclo de vida. Los insectos, bajo el control de estos hongos, son llevados a una altura estratégica antes de ser asesinados, asegurando que las esporas del hongo se dispersen de manera efectiva. Cada año, en los bosques tropicales y en diversos ecosistemas, estos hongos despliegan su influencia aterradora, transformando a sus víctimas en marionetas para cumplir sus propósitos mortales. ¿Qué secretos oscuros esconden estos maestros de la manipulación? ¿Cómo pueden estos organismos sombríos alterar el comportamiento de sus anfitriones con una precisión escalofriante? Las trampas mortales de las plantas de jarro, cazadoras vegetales. Imagina una criatura que no necesita moverse para capturar a su presa. Una trampa perfecta que espera pacientemente a que sus víctimas caigan en su letal abrazo. Las plantas de jarro, como la anepentes y la sarracenia, son cazadoras silenciosas que han perfeccionado el arte de la emboscada. Estas plantas carnívoras tienen estructuras en forma de jarra que exudan néctar dulce para atraer a los insectos. Pero una vez que los desprevenidos caen en su interior, no hay vuelta atrás. Las paredes resbaladizas y llenas de cerdas impiden toda huida y pronto los insectos son sumergidos en el fluido digestivo que descompone su cuerpo lentamente. ¿Qué fuerzas evolutivas crearon a estos depredadores vegetales? ¿Cómo es posible que algo tan hermoso oculte un método de caza tan despiadado? La naturaleza, en su eterna búsqueda de supervivencia, nos muestra que incluso las plantas pueden convertirse en monstruos insaciables. La medusa inmortal. El misterio de la vida eterna. En las profundidades del océano, donde la vida es tan extraña como maravillosa, existe una criatura que desafía las leyes de la naturaleza tal como las conocemos. Turritopsis dorni, la medusa inmortal, ha encontrado la manera de engañar a la muerte. Esta criatura marina es capaz de revertir su ciclo de vida, transformándose de un adulto moribundo a un juvenil vibrante, empezando de nuevo una y otra vez. ¿Qué secretos oculta este pequeño ser que ha descubierto la clave de la resurrección? ¿Podría este fenómeno ser la respuesta a uno de los mayores misterios de la vida? Mientras la ciencia se esfuerza por entender este asombroso proceso, la medusa inmortal sigue desafiando nuestra comprensión del envejecimiento y la muerte. Así es como en el vasto océano, la vida y la muerte se entrelazan de maneras que aún no comprendemos del todo. Los árboles de fuego, el enigma del tejo. En antiguos bosques donde el tiempo parece haberse detenido, se erigen los tejos, testigos silenciosos de milenios de historia. El tejo, con su nombre científico Taxus bacata, es un árbol envuelto en leyendas y misterios. Posee la capacidad de vivir más de 2.000 años, observando el paso de generaciones humanas como si fueran solo un suspiro en su larga existencia. Pero este árbol majestuoso esconde un oscuro secreto. Es mortalmente venenoso. Cada hoja, cada rama, contiene taxina, una toxina letal capaz de detener el corazón. A lo largo de los siglos, el tejo ha sido asociado con la muerte y lo sobrenatural, presente en cementerios y lugares sagrados. ¿Qué inspira tanta fascinación por este árbol inmortal? ¿Cómo es posible que algo tan duradero y antiguo también sea tan peligrosamente tóxico? La naturaleza, en su vasta complejidad, crea seres que, como el tejo, desafían nuestra percepción de lo que es la vida y la muerte. La anémona de fuego, el doloroso abrazo del mar. En las profundidades del océano, una amenaza acecha bajo la apariencia de belleza. Las anémonas de mar, con sus colores brillantes y formas gráciles, esconden un poder letal en sus tentáculos. Estas criaturas marinas, aparentemente inofensivas, están armadas con células urticantes que liberan un veneno doloroso al menor contacto. Un solo roce con una anémona de fuego puede desatar un dolor intenso, comparado con una quemadura severa que persiste durante horas. Pero su veneno no solo es doloroso. En algunos casos, puede causar reacciones alérgicas graves que amenazan la vida. ¿Qué hace que estas criaturas marinas sean tan peligrosas? ¿Por qué la naturaleza ha dotado a un ser tan hermoso con un poder tan devastador? En el silencio del océano, donde cada movimiento puede ser el último, las anémonas de fuego nos recuerdan que la belleza a menudo esconde un peligro mortal. ¿Te está fascinando esta exploración? Pues te invito a que conozcas los fenómenos naturales más extremos. Haz clic aquí. ¿Impactante, verdad? Pues continuamos explorando los misterios más aterradores de la naturaleza. La rana de ojos rojos. La estrategia del terror. En lo profundo de la selva tropical, una criatura pequeña y vibrante, ha desarrollado una estrategia única para sobrevivir en un mundo lleno de depredadores. La rana de ojos rojos, Agalichnis callidrias, es más que un simple anfibio colorido. Es una maestra del engaño y la intimidación. Durante el día, se oculta entre las hojas. Sus colores verdes se mezclan perfectamente con el entorno, protegiéndola de las miradas curiosas. Pero cuando se siente amenazada, esta rana desata su defensa más sorprendente. Abre de golpe sus grandes ojos rojos y despliega sus patas de colores brillantes, creando un espectáculo visual que desconcierta a sus enemigos. Este destello de terror da a la rana el tiempo suficiente para escapar a un lugar seguro. ¿Qué llevó a esta pequeña criatura a desarrollar una defensa tan ingeniosa? ¿Cómo puede algo tan pequeño inspirar tanto miedo? La mente colmena de las hormigas. Control y comunicación en el mundo animal. En el reino animal, algunas especies de hormigas muestran un fenómeno fascinante y aterrador. El comportamiento de la mente colmena. Las hormigas operan con un sistema de comunicación y coordinación tan complejo que parece que actúan como un solo organismo colectivo. Utilizan señales químicas y táctiles para coordinar sus actividades, construir estructuras y defender su colonia. El comportamiento de la mente colmena plantea preguntas inquietantes sobre la conciencia y el control colectivo. ¿Hasta qué punto pueden estos sistemas descentralizados de comunicación y coordinación ser considerados inteligentes? ¿Qué significa para la evolución y el comportamiento social de las especies que exhiben estas características? La idea de una inteligencia colectiva que opera por encima del nivel individual es tanto fascinante como perturbadora. Cada uno de estos fenómenos abre una ventana a aspectos profundos y, a veces, inquietantes de la ciencia, revelando la complejidad y los misterios que nos rodean. La naturaleza, en su infinita creatividad, nos muestra que el tamaño no es lo único que importa en la lucha por la supervivencia. Estos fenómenos, envueltos en misterio y poder, revelan las facetas más asombrosas y, a veces, aterradoras de la naturaleza, recordándonos que, en el mundo natural, las estrategias de supervivencia pueden ser tan sorprendentes como letales. Así, mientras exploramos estos fenómenos aterradores, recordemos que la ciencia está llena de misterios que desafían nuestra comprensión. Cada descubrimiento revela una nueva capa de la majestad y el terror del universo, recordándonos siempre la fragilidad y la magnificencia de nuestra existencia en este vasto y enigmático cosmos. Mientras los científicos continúan desentrañando estos secretos, nosotros seguimos asombrándonos ante la grandeza y la ferocidad de la naturaleza y el universo que nos rodean. Pero mientras los científicos continúen buscando respuestas, seguiremos maravillándonos ante estas curiosidades científicas que nos rodean. ¿Cuál de estos fenómenos te parece más mortífero? ¿Alguna vez has estado envuelto en un fenómeno de este tipo? Si es así, déjanoslo en los comentarios, aquí abajo. Si te ha gustado el video, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video con más historias impactantes y curiosas.